¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Morphle, transformate en un coche de carreras! ¡Detente ahí, Orphle! ¿Ah, qué? Este no es Orphle. ¡Es Morphle! ¡Sí! ¡Oh, lo siento, Morphle! Nunca puedo distinguirlos. ¿Me recuerdan cuál es cuál? ¡Morphle es rojo! ¡Orphle es verde! ¡Yo sabía eso! Pues el verde está causando todo tipo de problemas en mi ciudad. ¡Oh, no! ¿Encontraremos a Orphle, Oficial Fris? ¡Estupendo! Y cuando lo hagan, manténganlo alejado de mi ciudad. ¡Sí! ¡Pues esto es raro! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es Orphle! ¡Ayuda! ¡Mira, Morphle! ¡Es Orphle! ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡No! ¡No! ¡No me dejes aquí! ¡Tenemos que bajarlo de allí! ¡Sí! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Gracias, Morphle! ¡Pero Orphle ha huido otra vez! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Muy bien! ¡Todo está listo para empezar a construir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Detente! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allí está! ¡Oh, no! ¡Está por caer! ¡Transfórmate en un robot, Morphle! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Pero Orphle se ha escapado de nuevo! ¡Aún no he hallado a Orphle! ¿Dónde más puedo buscar? ¡Un helicóptero! ¡Puedo buscar a Orphle desde el aire! ¡Oh, no! ¡Orphle es el helicóptero! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Morphle puede ayudarlo! ¡Morphle! ¡Genial! ¡Mira, Morphle! ¡Es Orphle! ¡Y le está dando sueño! ¡Tengo una idea! ¡Para alejar a Orphle de la ciudad! ¡Ayuda! ¡Morphle! ¡Ahuda! ¡Ahuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Ahuda! 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 Siempre los atraparemos. Así que deberían dejar de hacer cosas malas. Si tan solo tuviéramos nuestro propio Morphle. Mira, Stein. Hola, Morphle. Tengo una idea. ¿Un mono? ¡Devuélveme mi cámara! ¿No es genial? Sí. ¿Qué? ¿Cómo salieron de prisión? ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Es el oficial Freeze! No hay problema. Morphle, transfórmate en un dinosaurio. ¡Un T-T-T-T-Rex! ¡Oh, no! Pero creí que ibas a ser un dinosaurio más grande. ¿Qué es todo ese... ¡Oh, no! ¿Podrías haber apilado los coches un poco mejor, Morphle? Morphle, ¡transfórmate en un helicóptero! ¡Gracias, Morphle! Los bandidos y su mono dejaron mi cámara allí arriba y huyeron. ¿Los bandidos huyeron? ¿Con un mono? Tenemos que ir tras ellos, Morphle. ¡Oh! Esos bandidos usaron una grúa para hacer esto. ¿También tenían una grúa? ¡Qué extraño! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh! ¡Los bandidos! ¡Y tienen a Orphle con ellos! ¡Ya basta, bandidos! ¡Oh! ¡Son Mila y Morphle! ¡Pero tenemos a Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Podríamos tener asientos al menos? ¡Guau! ¡Te transformaste tan rápido que casi nos caemos! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡No puedes ir más rápido! ¡Ah! ¡Uf! ¡Hay muy poco espacio! ¡Sí! ¡Danos más espacio, Orphle! ¡Ya no! ¡Bandidos! ¡No ser divertidos! ¡Ah! ¡Bandidos! ¡Ah! Eso es lo que pasa por ser malos todo el tiempo, bandidos. Dicen que un monstruo se oculta en este bosque. Primero oyes un gruñido. Luego, ves muchas sombras espeluznantes. Y luego, el monstruo viene a... ¡Atraparse! ¡Atraparse! ¡Oh, April! ¡Eres tan buena contando historias de miedo! ¡Atraparse! ¡Atraparse! Esa historia no puede ser verdad. ¡Los monstruos no existen! ¡Que sí! ¡Es verdad! Sara fue quien me lo contó. ¿Y cómo podría saber Sara? ¡Ah! ¡Hagamos silencio! ¿Oyeron eso? ¡Es el monstruo! ¡Claro que no! Debe ser el viento o... algo. Si estás tan seguro, ¿por qué no vas a fijarte? Bueno, no tengo miedo. Los sonidos venían de esta dirección, ¿verdad? ¡Allí! ¡En los arbustos! ¿No vas a fijarte? Está bien. ¡Ese no es un monstruo! ¡Es un conejo! ¡Fiu! ¡Ya lo sabía! Solo quería asustarlas a ustedes. ¡Claro! Pero aún no sabemos de dónde venía ese sonido tenebroso. ¿Vieron esa sombra? Podría haber sido otro conejo, ¿verdad? No creo que existan conejos tan grandes. ¿De nuevo? ¿Por qué yo? Dijiste que era solo el viento, ¿no? Demuéstralo. La sombra fue por allá. ¿Tú puedes, Troy? Bueno, está bien. ¡Vamos! Pues, yo no veo a ningún monstruo. Yo tampoco. Pero todavía no sabemos de dónde provino ese sonido tenebroso. Solo admite que los monstruos no son reales. ¡Ah, Troy! ¡Detrás de ti! Les digo que los monstruos no existen. ¡Monstruo! ¡Es real! ¡Corran! ¡Arful! ¡Tú no eres Ar... ¡Espera! ¿Quieres decir que Arful es el monstruo? ¿Entonces no hay un monstruo de verdad? ¡Ay, ese Arful! ¡Eso fue cruel! ¡Mmm! Veamos si a él le gusta que lo asusten. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oigan, Mila y Morphle! ¡Tienen una llamada telefónica! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡El heladero! ¡Descubrí un nuevo y delicioso sabor de helado! ¡Pero estoy del otro lado del mundo! ¡Y ya casi no queda más! ¡Oh, no! ¡No se preocupe, señor heladero! ¡Nosotros iremos allí! ¡Ah! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, Arful! Si llega al heladero primero, se comerá todo el helado. ¡No! ¿Ese era otro Morphle? ¡Oh, no! ¡Mi coche! ¿Cómo atraparé criminales sin mi coche de policía? ¿Tenemos que ayudar al oficial Freeze para que recupere su coche, Morphle? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, gracias, Mila y Morphle! ¿Eh? Creo que Orphle no sabe cómo ir rápido por el agua. Pero yo sí. ¡Transfórmate en una lancha motora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ew! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora estamos en la jungla! ¡Transfórmate en un mono! ¡Un coche de carreras no es tan rápido en la jungla! ¡Un coche de carreras no es tan rápido en la jungla! ¡Un coche de carreras no es tan rápido en la jungla! ¡Un coche de carreras no es tan rápido en la jungla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se preocupen! ¡Solo fingí que él se había comido todo el helado para que se fuera! ¡Aún hay suficiente helado para ti! ¡Para ti, señor mono! ¡E incluso para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, señor heladero! ¡Ey, Mila! ¡Mírame! ¡No puedo verte, papá! ¡Mira hacia arriba! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Orfal, hacer lo mismo! ¡Ah! 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 ¡Orfal! ¡Orfal también! ¡Ja, ja, ja! ¿No es genial? ¡No! ¡No lo es! ¡Uf! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¿Qué? ¡Sería divertido! ¡Muy bien! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Detente! ¡Guau! ¡Son tan rápidos! ¡Corren hacia la cima de la montaña! ¡Tengo un premio para eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muaaa!! ¡Muaaa! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Primeros! ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¡ anymore! ¡Ya! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Creo que conozco un atajo! ¡Por allí, Morphle! ¡Los perdimos, Orphle! ¡Sí! ¿Qué? ¡Haz algo, Orphle! ¡Eso fue genial! ¡Allí está la montaña! ¡Morphle! ¡Muy cansado! ¡Oh, Orphle! ¡También! ¡Cansado! ¡Ganaré esta carrera por ti, Morphle! ¡No, no lo harás! ¡Ganó! Creo que es un empate. ¿Un empate? ¡No te preocupes, Mila! Un buen premiador siempre lleva dos premios. ¡Eso fue estupendo, Morphle! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Supongo que fue divertido! 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 ¡Oh, no! ¿Qué ha sucedido aquí? Esos son portales del tiempo. ¡Probetas problemáticas! ¿Cómo sucedió esto? Estos objetos no pertenecen a aquí. Alguien debe estar buscándolos. Deberíamos regresarlos a su propia época. ¡Qué buena idea, Mila! Esta pequeña máquina parece de alta tecnología. ¡Sí! Debe ser del futuro. Tienes razón. Entonces vamos allí. Primera parada, el futuro. ¡Sí! Un momento. Hmm. Esto no se ve como el futuro. ¡Oh, no! ¡Ese hombre está en peligro! ¡Marples! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme, colegas viajeros en el tiempo! No creerán lo que pasó. Estaba investigando este lugar y mi control remoto del tiempo desapareció. ¿Por casualidad esto es tuyo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ahora puedo volver a casa! ¡De acuerdo! ¡Mantengan las manos dentro del vehículo! ¡La próxima parada es la Edad Media! ¡Sí! ¡Regresemos la espada! ¡Ahora! ¡No! Esta no parece ser la época correcta para una espada medieval. Eso es porque esta no es la Edad Media. ¿Qué le sucede a esta máquina? Ahí está. Esa espada es una reliquia de mi familia. ¡Ellos la robaron! ¿Reliquia de la familia? No la robamos. Vinimos a devolverla. Todos los ladrones dicen eso. ¡Policías, arréstenlos! ¡Oh, no! Bueno, al menos la espada ya está con su dueño. Pero no entiendo por qué todo anda mal hoy. No se preocupe tanto, profesor. Solo nos queda un objeto por devolver. ¡Es verdad! Pues, veamos dónde terminamos esta vez. ¡Llegamos! ¡La Edad Media! ¡Pfiu! ¡Por fin! Tuvimos algunos contratiempos, pero lo logramos. Pero me pregunto de quién será el huevo. ¡Oh! ¡Rayos eléctricos! ¿Por qué están corriendo? ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Ustedes tienen el huevo de dragón! ¡Por favor, regrésenlo al dragón! ¡Rápido! ¡Ah! Entonces esa es una mamá dragón buscando su huevo. Hay que regresarlo. Pero, ¿cómo? ¡Marfle! ¡Transfórmate en un dragón también! ¿Quién es ese? ¡Marfle! ¡Eres tú! Así que, tú eres la razón por la que todo salió mal hoy. ¿Por culpa tuya? ¡Esta mamá dragón casi pierde a su bebé! Bueno, hubo algunos problemas. Pero ahora todos tienen lo que les pertenece. Pues, espero que Orphle haya aprendido su lección. ¡Sin ruedas! ¡Traigámoslo al taller! ¡Marfle! ¡Transfórmate en un remolque! ¡Ajajajaja! ¡Con estas ruedas ahora somos piratas conductores! Creo que piratas de tierra suena mejor. ¡Mmm! ¡Ajajajaja! ¡Esto es genial! ¡Regresenlo, piratas! ¡Son Mila y Morphle! ¡Volveremos! ¡Seguramente! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Muah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El motor del coche desapareció! ¡Oh, no! ¡Lo llevaremos al taller para que lo arreglen! ¡Sí! ¡Hola, mecánico Joe! ¡Oh, oh! ¿Hay más coches a los que les faltan partes? Me pregunto quién robaría todo eso. ¡Deténganlos! ¡Se llevaron mi premio! ¡Son los piratas! ¡Danos tu sombrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Era un globo de agua! ¡No funciona! ¡Ja, ja, ja, ja! Con todos los motores que nos llevamos, nuestro barco es demasiado grande para frenarlo así. ¡Dispárales, pirata Phil! ¡Morphle, no poder pararlos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Hay que evitar que conduzcan! ¡Morphle, quítales todas sus ruedas! ¡Oh, no! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Los detuvimos, piratas! ¡Y ahora los llevaré a prisión! ¡Wow! Ya que son tan buenos con cosas mecánicas, ¿qué tal si en su lugar ellos arreglan todos los coches? ¡Buena idea! ¡Sí! El coche está reparado. Lo disfruté mucho, pirata Mauricio. Hmm. Pues yo ya vi suficientes ruedas por un tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Morphle! ¡Qué bueno que siempre estés dispuesto a ayudar a todos! Morphle, ¡ayudar también! ¡Por favor, baja, señor Huellitas! ¡Oh, Morphle! ¿Podrías ayudarme? El señor Huellitas está atrapado en el árbol y extraño tenerlo en mis brazos. ¿Puedes ayudarnos a que estemos juntos? ¡Pero no de esta manera! Si no hubieran robado mi coche de policía, ya estarían en prisión. ¡Ja, ja, ja! ¡No nos importa! ¡Sí! Morphle, ¡qué bueno que estás aquí! ¿Me puedes ayudar a llevar a estos bandidos a la estación de policía? ¡Oh, está bien! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Morphle, espérame! ¡Vendidos a la estación de policía! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No nos metió en prisión, Stein? ¡Sí! ¡Huyamos! ¡Oh, hola, Morphle! ¿Me ayudarías a levantar estas cajas? ¡Son muy pesadas! ¡Oh! No, Morphle, no la subas hasta el techo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí estás, Morphle! ¿Qué sucedió? ¡Ahí está, Morphle! ¡Tu amigo rojo me subió al árbol y se fue! ¡Eso no puede ser cierto! ¡Morphle, no hacerlo! ¡Yo sé lo que vi! ¡Ja, ja! Morphle, ¿dónde dejaste a los bandidos? No hemos visto a los bandidos. Te vi llevándolos a la estación, Morphle. Atraparemos a los bandidos de nuevo. ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Ah, no! Ya fue suficiente de esta broma, Morphle. Por favor, baja esas cajas de nuevo. Morphle estuvo todo el día conmigo, papá. ¿En serio? Pero se veía como Morphle. Y era rojo como Morphle. Excepto por esas manchas verdes, claro. ¿Manchas verdes? ¡Claro! ¡Es Morphle! ¡Hay que detenerlo, Morphle! ¡Hola, Morphle! ¿Me ayudas a hacer algo de lugar aquí? ¡Mira, Morphle! ¡Orphle se pintó de color rojo! ¡Oh, no! ¡Vamos a limpiarlo, Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Oh! ¡Cuidado, Morphle! ¡Ese no es Morphle! ¡Es Orphle! ¡Ya! ¡No podrás engañar a nadie otra vez, Orphle! ¡Gracias, Morphle! ¡De verdad! ¡Ehi! 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 ¡Orphle! ¡Regresar!